Hola, buenas, te quiero dar la bienvenida a este tutorial donde te voy a estar enseñando qué son las pruebas unitarias y antes de comenzar me quiero presentar mi nombre es Daniela Barzarte, soy instructora y gestora de aprendizaje virtual en la fundación MNQOBI y bueno, quiero tocar este tema de las pruebas unitarias ya que existe un tutorial dentro de la plataforma de fundación MNQOBI que habla de cómo crear pruebas unitarias en C Sharp y en ACPNET y en .NET en general pero este tutorial ha generado varias dudas sobre por qué o para qué se utilizan las pruebas unitarias y justamente eso quiero estar respondiendo en este tutorial este tutorial se va a estar dividiendo en dos partes diferentes se va a dividir en una parte de teoría donde te voy a estar explicando por qué son importantes las pruebas unitarias qué significan, para qué las puedes utilizar y también una parte de la práctica donde vas a poder ver cómo se utiliza cómo lo puedes aplicar a un proyecto de la vida real y también para que puedas ver qué beneficios tienen estas pruebas unitarias con respecto a otros métodos que podrías utilizar para probar diferentes cosas de tu solución o de tu proyecto en general entonces vamos a arrancar con una parte bastante simple de la lógica que hay detrás del concepto de pruebas unitarias y es justamente qué significa prueba y qué significa unitaria entonces aquí te voy a explicar un poco de eso prueba es la acción de probar algo o alguien para conocer sus cualidades verificar su eficacia, saber cómo funciona, cómo reacciona y qué resultado produce y unitaria significa que está formado por una sola unidad vamos a quedarnos como que prueba significa acción de probar algo para saber qué resultado produce y a partir de aquí, estas dos palabras combinadas como prueba unitaria o pruebas unitarias te pueden dar una definición y una noción bastante básica de qué es lo que significa el concepto las pruebas unitarias son las pruebas que utilizamos para probar o testear partes pequeñas de un sistema de software es probar una unidad para saber qué resultado produce en este caso la unidad que podríamos querer testear pueden ser los métodos que tenemos dentro de una aplicación web o dentro de un software en general entonces con esto quiero pasar a un ejemplo bastante básico con este dibujo supongamos que tu proyecto es gigante tienes un proyecto gigantesco que se basa en crear usuarios para una página web y en este proyecto tienes diferentes mini proyectos o diferentes carpetas donde almacenas diferentes cosas pero sí, tu proyecto es gigantesco pero digamos de que nada más quieres probar una pequeña parte o una pequeña porción de todo tu proyecto pues justamente algo que te podría permitir las pruebas unitarias es probar una pequeña unidad o una pequeña parte de tu proyecto puedes tener todo tu proyecto, punto web, puedes tener las vistas de la página web, los controladores, los modelos también puedes tener una carpeta de data access para que tu página web se conecte directamente con una base de datos de MySQL y todo esto pero en general lo que tú quieres probar y lo que quieres comprobar que funciona son los métodos que están hacer la función CRUD o hacer la función de CREATE READ, UPDATE y DELETE de los usuarios dentro de tu proyecto de aplicación web justamente lo que te puede permitir las pruebas unitarias es de que puedas directamente probar esta pequeña sección sin tener que probar todas las demás secciones que no necesitas probar entonces vamos a pasar una tarea, algo súper sencillo de un ejemplo de la vida real supongamos de que tienes una aplicación de web API que tienen miembros para crear, leer, editar y eliminar los tickets de una estación de trenes y la tarea que tienes que hacer es probar de que todos esos métodos funcionen correctamente, de que el método de crear, el método de leer, editar y eliminar funcionen correctamente y aquí hay dos posibles soluciones para poder completar esta tarea la primera solución sería directamente correr la aplicación y checar cada método de manera individual explicándolo de una manera teórica esto se vería como iniciar todo tu proyecto iniciar todos los otros proyectos dentro de tu proyecto para finalmente poder probar el método de los tickets pero otra cosa que podrías hacer tomando en cuenta las pruebas unitarias puedes directamente ir solamente a aquellos métodos o a aquella unidad que quieres probar entonces lo que voy a hacer a continuación es que voy a abrir una solución y un proyecto real de tickets de estación de trenes y voy a probar estas dos soluciones voy a probar la solución de correr la aplicación y checar cada método de manera individual y también voy a probar la solución de utilizar las pruebas unitarias voy a crear un script y lo voy a correr todo de manera automática esto con el objetivo de ver cuál solución es más efectiva, cuál solución es más rápida y cuál solución me puede ayudar a completar esta tarea de una manera eficiente entonces vamos a comenzar y aquí tengo abierto una solución de un microservicio de ticket donde justamente puedo crear, editar, eliminar y leer tickets tengo múltiples proyectos dentro de mi microservicio de ticket y justamente para poder hacer de que esta solución funcione correctamente tengo mi microservicio de .web, de share, de entity framework, de core, de applicationservices.share y también de applicationservices cada uno de estos proyectos tiene una función diferente entre todas las cosas que hay en este proyecto lo único que quiero verificar es si el app service o si los métodos de creación de tickets y de eliminación todos los métodos relacionados con los tickets funcionan si este es mi app service para los tickets están conectados a un repositorio que los va a almacenar directamente en MySQL y directamente vamos a hacer la primera prueba de iniciar toda esta solución para probar cada uno de estos métodos vamos a iniciar entonces aquí ya tengo abierto todo mi proyecto de microservice de ticket o microservicio de ticket y aquí tengo otro método que justamente funciona para JSON Web Token pero aquí los métodos que me interesan probar son los métodos de ticket tengo un método para obtener todos los tickets que existen dentro de la base de datos tengo para crear un ticket, para editar un ticket, para obtener un ticket según el ID y también para eliminar un ticket según el ID entonces voy a iniciar primero por crear un ticket todo este proceso de abrir el servidor local y probar cada uno de estos métodos es algo que he tenido que hacer habiendo escogido la solución número uno de justamente correr la solución y probar cada uno de estos entonces considerando esto lo que voy a hacer ahora va a ser probarlo todo con las pruebas unitarias ok, aquí ya tengo mi proyecto de unit test tengo mi proyecto de unit test y la manera en la que se puede crear este proyecto de unit test es dándole a agregar un nuevo proyecto y cuando agregas ese nuevo proyecto tienes que buscar la plantilla de n-u-n-i-t unit test en el tutorial número uno del módulo 7 de la fundación MNQOPI el módulo de CRUD el tema de CRUD se puede ver más a profundidad sobre cómo crear este proyecto pero bueno, suponiendo que ya tienes tu proyecto te voy a mostrar el Startup en el Startup tienes que colocar todos aquellos servicios que se utilicen en tu programa y en tu software en general en mi caso voy a estar utilizando los controladores también voy a estar utilizando un automapper y voy a estar utilizando el contexto de la base de datos como puedes ver aquí voy a estar utilizando una base de datos en la memoria pero en mi software original no estoy utilizando una base de datos en la memoria en mi software original estoy utilizando una base de datos en MySQL aquí la voy a estar utilizando en la memoria porque lo que quiero comprobar son los métodos no quiero comprobar ni la base de datos ni cómo va la base de datos sino que quiero comprobar que los métodos de TicketUpService funcionan y también que funcione el repository entonces aquí ya tengo todo mi script listo para poder iniciar toda la prueba unitaria para verificar los métodos entonces voy a intentar explicar todo y cada uno de estos scripts para poder comprobarlos y también para poder explicar cada uno de ellos lo primero y lo más importante es poder obtener el GetService mediante el Startup mediante el archivo Startup que justamente es el archivo que contiene nuestro método o los métodos que vamos a utilizar en mi caso voy a probar el método de GetAlTicketService y para que el script funcione voy a insertar tres tickets voy a obtener todos los tickets de la base de datos mediante una lista los voy a poner en una lista y voy a verificar de que esta lista no esté nula si está nula me refiero significaría de que estos registros no se hicieron correctamente pero si no está nula significa de que los registros están y también lo que quiero verificar es cuántos datos hay dentro de la lista si hay tres datos estaría totalmente correcto totalmente perfecto considerando de que estoy insertando tres tickets entonces estaría correcto y podríamos pasar al siguiente método que es GetTicketById aquí voy a insertar un ticket nuevo voy a obtener el resultado mediante la obtención del ticket según su id y voy a verificar de que el resultado no sea nulo también voy a verificar de que el resultado y la variable de insert new compartan las mismas características es decir de que el passenger id sea igual en insert new y en result y así mismo con todas las otras características que tiene mi ticket también voy a hacer una prueba de insertar ticket voy a agregar el ticket voy a agregar el ticket voy a colocar todos los datos como número uno y también voy a colocar una variable para que retorne el ticket que recién acabo de crear va a ser la misma prueba de que hizo aquí va a ser exactamente la misma prueba de verificar de que no esté nulo y de que se compartan las mismas características y voy a repetir la prueba con un segundo ticket ya pasando al otro método sería editar un ticket el primer ticket del ticket original va a tener datos de número uno y el ticket editado va a tener datos de número dos lo que quiero verificar es de que voy a ver si realmente se hizo el cambio y también los voy a estar comparando ya que no puede ser igual los datos del ticket original que el del ticket editado entonces por eso voy a colocar are not equal ya que no pueden ser iguales y ya para finalizar todo el script voy a colocar delete ticket voy a agregar un ticket lo voy a eliminar y voy a ver que se eliminó y esto lo voy a ver mediante la obtención del ticket mediante el id si es nulo significa de que no se encontró ningún ticket mediante ese id lo que quiere decir que si se eliminó y podría significar de que el método está correcto y funciona entonces bueno, este es un script súper súper sencillo para verificar todos estos métodos que se me explicó en la tarea y lo que me faltaría hacer ahora es darle a debug correr todos estos métodos correr todos estos métodos y puede ser mediante run pero yo le voy a colocar mediante debug para que en el dado caso de que tenga un error me lo pueda señalar esto era un test que estaba equivocado anteriormente pero ahorita está correctamente ya que le coloqué para que se pudieran ver tres y aquí hay tres entonces voy a volverlo a probar le voy a dar a debug y a veces es más importante colocar debug que run porque a veces debug puede ser más específico con los errores entonces comencemos con debug entonces bueno, ya terminó el script ya lo recorrió uno por uno y todos salieron correctos ya que los métodos están funcionando si los métodos no estuvieran funcionando nada de esto pues funcionaría porque supongamos de que retorno a la lista y la lista sale luna es decir de que los tickets no se insertaron que también significaría de que bueno, podría significar de que este método de obtener todos los tickets de la base de datos no está funcionando entonces en general así podría ser para verificar cada uno de los métodos sin tener que correr toda la solución y todo el proyecto en general y también se puede probar cada uno de los métodos por cuenta propia de manera individual seleccionando cada uno y dándole a debug o a run entonces bueno, esto sería todo por la parte de la segunda solución entonces ya habiendo visto las dos posibles soluciones para esta tarea se puede decir de que las pruebas unitarias mejoran la calidad del software reducen el tiempo de desarrollo hacen la depuración muchísimo más sencilla y dan mayor confianza en el código entonces bueno, esta sería la conclusión por este tutorial si tienes dudas, preguntas, sugerencias o comentarios o algo que me desees comentar en general puedes ir a los comentarios de este video y preguntarme entonces bueno, de mi parte esto sería todo vuelvo a decir mi nombre es Daniela Barzarte me puedes encontrar en Twitter y LinkedIn y GitHub mediante mi nombre de usuario y también puedes ir a la plataforma de la fundación MNQOBI para estar aprendiendo sobre C-Sharp.net, ASP.net Angular y otras tecnologías entonces muchísimas gracias por ver este tutorial que tengas un feliz día y muchísimas gracias